¿Qué es la voz de los que ya no están? Los queers, las pansexuales, los fluidos, las y los trans, los putos y los intersexuales. Movimiento social que construye para tomar lo que el Estado niega y arrebata. Exigimos alta la violencia de género y a cualquier tipo de violencia. Alta la represión del Estado por nuestra orientación o nuestra identidad. Derechos iguales, justicia. Saquen sus prejuicios de nuestra sexualidad. Tengo el apoyo de mi familia. Pero pues sí, sí, sí. Como que la discriminación es difícil. Tanto como nosotros, como personas gays, nos discriminamos. Igual la gente heterosexual también tiende a discriminarnos sin conocernos y sin ver que somos seres humanos. Que tenemos sentimientos como cualquier otra persona. Para eso es esta marcha, para lograr hacerlo. Y que pues, o sea, no nada más que somos pura vanidad, lentecuelas, pelucas. No, también tenemos la inteligencia para lograr ser alguien. Y pues ser como cualquier otro empresario. No, no por ser ese diferente de tener otra preferencia sexual. No nos hacen más ni menos que otra persona que se puede hacer. No nos hacen más ni menos que otra persona que se puede hacer.